Estás en Noticias Siglo TV El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la ciudad de Torreón, Coahuila, el plan de programas integrales de desarrollo para la laguna. López Obrador llegó a las 12.50 del mediodía a esta ciudad, siendo recibido por autoridades estatales de Coahuila y Durango y luego se trasladó en una camioneta hacia el Teatro Nazas. A su arribo al recinto, agradeció a los asistentes, pero les aclaró que el tiempo de campaña ha pasado y que ahora es el momento de trabajar juntos para lograr el desarrollo de la laguna. La primera autoridad estatal en tomar palabra fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó que su administración busca atraer inversiones a la comarca lagunera generando competitividad. Andrés Manuel López Obrador, lo recibimos con los brazos abiertos en esta tierra donde se han forjado mujeres y hombres con talento y esfuerzo. Además, solicitó el apoyo a López Obrador para que la laguna sea considerada como una zona económica especial y que haga suyo el sentir de la gente de la comarca. Nuestro trabajo se ha fortalecido con el mando especial de la laguna, reconocido el modelo a nivel nacional en materia de seguridad. Los coahuilenses estamos preparados para los grandes retos y dispuestos a trabajar a su lado para consolidarnos como una entidad moderna, productiva y de oportunidades para todos. Gracias por haber contemplado la comarca lagunera en su plan de gobierno. Esta, atentamente solicitamos su apoyo, señor presidente, para que sea considerada la laguna como una zona económica especial. Coahuila espera que le vaya bien al presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre encontrará en este estado y en particular en la comarca lagunera aliados para hacer de México el país que todos los mexicanos anhelamos. El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, agradeció la visita de Andrés Manuel López Obrador a la región que consideró es para refrendar los compromisos que ha hecho con la laguna. El centro y estamos cerca del norte, quedamos en un lugar intermedio. Y hoy quiero decirle que en Durango y en la laguna la gente tiene una gran confianza en su gobierno. Se refirió al proyecto del Metrobús, donde reconoció la necesidad de impulsarlo en lo que corresponde a Durango. Necesitamos en la laguna también impulsar el proyecto que ya se ha iniciado en Coahuila como lo es el Metrobús. El Metrobús tiene que ser un proyecto no solo para la parte de Coahuila, sino también para Durango, porque si no, de lo contrario, lamentablemente el beneficio no se logra ni siquiera en esta parte. En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio paso a la presentación de su plan de programas integrales de desarrollo para la laguna, donde destacó las características de la región metropolitana, especialmente al formar parte de dos estados. Esta comarca lagunera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades federativas, con Coahuila, con Durango, pues es al mismo tiempo esta región una entidad. Detalló que apoyará a todos los adultos mayores de la laguna con una pensión universal de manera directa y sin intermediarios, y para esto se está levantando un censo. También reiteró que se apoyará a 3.000 jóvenes estudiantes laguneros que tendrán una beca de 2.400 pesos mensuales. Anunció en materia educativa que se va a crear una nueva universidad en San Pedro de las Colonias. En cuanto al apoyo al campo, dijo que cada seis meses se entregará un apoyo a los productores de manera directa para ayudarles en su siembra, y se fijarán precios de garantía para los productos básicos, en particular para los productores lecheros de la laguna y del país. Pero fue enfático en que se debe respetarse el medio ambiente a la par de que se trabaja por la productividad. Y retomando la que fue una de sus promesas de campaña, confirmó que Nacional Financiera trasladará su sede a Torreón, mientras que la Secretaría de Economía hará lo propio pero en la ciudad de Monterrey. Dijo tener prioridades, mejorar la infraestructura, contemplar recursos para obras que ya estén en curso, refiriéndose principalmente al Hospital de Gómez Palacio y al Metrobús, además de asegurar que se mejorarán las clínicas del Seguro Social y que se apoyará en cuanto al abasto de agua potable. Sobre Seguridad indicó que se mantendrá el mando especial en la laguna, la cual consideró funcional, por lo que se reforzará y utilizará de ejemplo para aplicarse en otras regiones del país. Finalmente, Andrés Manuel prometió que volverá a encontrarse con los laguneros en tres meses. Vengo ahora a dar a conocer lo que vamos a llevar a cabo inicialmente y en tres meses evaluamos. Cuando yo regrese en tres meses, ya esto ya debe de estar aplicándose. Previo a la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Teatro Nazas de Torreón, maestros de Coahuila y Durango, adheridos al Programa Nacional de Inglés, se manifestaron al exterior del recinto para solicitar una audiencia con el jefe del Ejecutivo Federal. La intención era exponer la situación en la que se encuentran laborando actualmente, ya que carecen de servicio médico, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pago de receso escolar y respeto a la antigüedad laboral. Los afectados indicaron que los contratos semestrales que obtienen no abarcan todo el ciclo escolar, sino que son contratados únicamente con los meses en los que tienen que impartir clases. El contingente dijo que entregará un oficio a López Obrador en espera de una respuesta inmediata. Un camión que transportaba cerveza se salió de la carretera y derribó una palma en la colonia Valle del Nazas de la ciudad de Torreón. Presuntamente, la unidad se quedó sin frenos. Los hechos se registraron cerca de la 1.30 de este viernes sobre el Boulevard La Libertad, a unos metros de la Avenida Juárez, en dicho sector habitacional. Según los primeros peritajes, el camión de color azul, propiedad de una empresa cervecera, se desplazaba de norte a sur por el Boulevard La Libertad. Antes de llegar a la Avenida Juárez, el conductor accionó sus frenos y al ver que no funcionaban, de forma instintiva giró a su izquierda, brincó el cordón y se subió a las áreas verdes, donde finalmente terminó chocando contra la palmera. El chofer de la unidad, identificado como José Luis de 27 años de edad, resultó ileso, así como dos trabajadores más que viajaban con él a bordo de la cabina. El volante colombiano Edwin Cardona aseguró que está ilusionado con su regreso a la Liga MX y los retos que tiene con su nuevo club después de su paso por el Boca Juniors de Argentina. Dijo que tuvo una linda experiencia, pero que el fútbol mexicano le ha dado mucho, al tiempo que destacó lo nuevo que tiene que enfrentarse con su equipo Pachuca. Sobre su paso por el Boca Juniors, expresó que tiene que agradecerles a sus compañeros porque le ayudaron demasiado a crecer como ser humano y como persona. Gracias. 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 Gracias.